Bueno muy buenas noches a todos, esto es noche de risa, gracias a todos por llegar, bueno hoy viene el traje, porque el traje, mi papá me dijo si yo no venía hoy, ya me iba a ser su hijo, entonces gracias a mi hermano por dejarme dormir en el asado, con la cerveza, bueno creo que nadie se notó hoy, pero las moduladas, ningún chile, nada, nadie se atreve, ok, las moduladas creo que ya las pasamos para la otra semana, entonces vamos a presentar a los monologuitas, desde Asunción, un fuerte aplauso por favor, para Fernando Cañete. Buenas noches gente, perdón por la taranza, por mi culpa, como todo paraguayo yo siempre llevo tarde, en todos lados, miren a la cama, y lo peor es que estoy un poco aconeado, porque los perros ayer me dijeron, vamos a meterle un chupi livianito para empezar bien la semana, empezar bien qué, bien sobre, con resaca, para decir a su vehículo, que se le cargó combustible, frío, porque a todo, ya sé. Y no piensan que yo tomo todos los días, no, es que hace poco me compré para mi auto, después de 25 años ahorro con un préstamo de la cooperativa, a él le pasó lo mismo, no fue buena inversión porque el vehículo hace ruido por todos lados, menos la radio, pero aún así una chica me pilló mi número, porque le choqué, y así hoy conocí a mi novia, una mujer de la que estoy muy orgulloso, una empresaria exitosa, yo admiro su negocio, ella es dueña de una bodega, y me gusta ese tipo, y el primer día que ella me llevó a su casa, mi novia, yo le inauguré el baño, volví a la soltería y dije, bueno, hay que conseguirle mi novia, vamos a cambiar de técnica, no le puedo ir chocando a la gente por ahí para que me dé su número, y dije, voy a conseguirle mi novia a mi perro, y de paso yo busco algo, y todas las chicas que tenían perros le pedían boleta de vacunación, certificado de pedigrí, si estaba desparasitado, porque es lo que nosotros los humanos, primero nos enfermamos y después le pedimos la análisis a nuestra pareja para ver qué es lo que nos contagió. Y en una de esas salidas con mi perro, ruso se llama, buscando pareja, ambos, se escapó, se fue y le agarró a un perrito de una chica, con una cosa de disminución así, le morió todo el normal, le hizo puta, tuvimos que llevarle a la veterinaria de emergencia, corrí con todos los gastos de internación del perrito, que parece que le internaban en el migone. Como yo no laburo, me tuve que ir a pedir a mi viejo, o a mi abuelo, realmente mi viejo es mi abuelo, le pedían a mi abuelo porque yo soy el cliente favorito de mi abuelo, pues si el niño le compró sus cosas básicas, su agua, su comida, su viaja. El que no es como mi abuelo, es mi viejo, que hace 10 años pilló que en la compu de la sala se veía porno. Nos juntó a todos los hermanos para ver quién era el culpable, yo estaba un poco nervioso porque en ese entonces éramos tres hermanos, una hermanita de seis, un hermano de un año y yo. Mi viejo no me creyó que era mi hermanita. Y antes uno pasaba por este tipo de penulias porque era difícil acceder al porno. No es como hoy que tienen que estar en un grupal de whatsapp de los perros de fútbol y ya tienen porno limitado todos los días. Y no piensen que todo es porno en mi vida, ya hace poco empecé una violación inocente, estoy saliendo con una colegiala. Eso iba bien y caminaba hasta que la policía no se paró. Y para retirar la manía empecé a tomar clases de guitarra y a la primera semana ya me salieron todas las ampollitas de tanto fumar vaso con el profesor. Lo bueno es que después de esto dije, mira, el arte es buena. Hoy había una fundación para los niños de la calle para que puedan estudiar arte, música, lo que sea, porque ya que están en las drogas, por lo menos que sean artistas. Qué malo que soy. Y por si no se dieron cuenta, yo realmente no soy monologuista, yo soy modelo. Entonces tengo el porte y la presencia para ser modelo en Perú. En todo caso Bolivia. Ya que perdió muy lejos. Antes de irme, quiero hablar de las publicidades engañosas. Por ejemplo, ya estaba viendo la tele y vi las propagandas de Coca-Cola. Hasta hoy día yo nunca vi en las propagandas de Coca-Cola un gordo. Ni el despensero es gordo. El único gordo que tiene permiso de salir en las publicidades de Coca-Cola es Papá Noel. Yo por eso como agua nomás. Porque según los científicos, el agua es pura, clitalina, insípida. Obviamente estos científicos no están hablando del agua del ESA. Algo que aprendí hace poco es que el cáncer, el cáncer, perdón, que fumar produce cáncer. Eso aprendí hace poco. Yo sé que todos ustedes sabían eso, pero hace poco nomás aprendí. Y por eso dejé el cucho, dejé el cigarrillo, porque pelada de hacerse la quimio, gente. Tenía que meter un chiste negro en la antesala del monologista que viene. Estábamos viendo el noticiero la otra vez y Camilo se llama el que va a venir. Estábamos viendo el noticiero y pasaban todo tipo de noticias, asaltos, violaciones, secuestros. Y él siempre estaba ahí haciendo sus chistes malos. Hasta que iba a terminar el noticiero y salió noticia de último momento. Cada encargamento de 500 kilos de marihuana que tenía el destino final, Gran Asunción. Ahí empezó a putear. ¡Qué puta carajo! Por eso no veo este tipo de noticiero. Todos son malas noticias. Ya va a subir, ya va a ver el precio. Con ustedes, Camilo Acota, que se está paseando por allá. Se está plagueando todavía por el carramiento que está yo. ¡Gracias! ¡Gracias, los independientes! ¡Otro más aplauso, por favor! Yo estoy ya voy a dejar de fumar porque no me quedo cuando me peló. Bueno, yo les voy a bajar la caña a los monologistas antes de empezar porque sí, porque ya va tarde. Vamos, vamos a apretar. Ya quitamos todos juntos. un monologista para la cámara. Un rayito. Seguimos. Seguimos. Tiene otro grande monologista. Muchos lo conocen. Por el gato se amé. No sé si alguien ya ha habido el gato se amé. Bueno, por ustedes, Renato de la Mora, ¡Camilo Acota! ¡Gracias! Gracias, Javier. Gracias, Fernando, también por la presentación. Fernando Cañete es el monologista siempre más esperado de la noche porque es cuando todos aprovechan para ir al baño. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños también de mi hermana que dijo que quería pasarla bien, entonces por eso no vivo. Pero todo bien con mi familia. Yo, por ejemplo, arco mismo un monologo con mi vieja. Por ejemplo, le lanzo unos divagues y si ella se ríe ya la descartó. Entonces, ya que me están grabando quiero aprovechar el espacio para que le damos un saludo a mi novia y a mi amigo porque ahora ya están juntos. Sí, pero al menos puedo decir que gracias a mí ella conoció el verdadero amor porque fui yo quien lo presenté. Pero yo, por ejemplo, jamás haría eso de salir de una novia de mi amigo porque todas son desastre. Pero, de todos modos, yo ya contraté, digamos, quise contratar ayuda profesional para superar esto pero me iban a borrar muy caro los sicarios. Entonces, entonces directamente me descargué en el teléfono a Buscaminas, o sea, el Tinder, pero está difícil la situación porque estoy demasiado flaco la otra vez quise usar la balanza y no tenía un peso pero al menos sí, ahora voy a empezar a ejercitarme, me comprometí, voy a hacer ejercicio así apenas me levanto, o sea, eso es a las 3 de la tarde. Sí, con esta rutina yo, por ejemplo, salto el almuerzo pero por pobre. lo que pasa es que estoy quedando a mil así con puras moneditas pero al menos al menos estoy leyendo a pesar de leer un libro de Pablo Coelho que está haciendo bastante bien porque si pude aguantar la 10 primera página de ese libro es porque puedo aguantar cualquier cosa. Aparte, yo tengo otra ex con quien me llevo bien pero ya es por otro motivo, es por ese motivo que crecen, que caminan, que te dicen papá. Sí, porque yo tengo una hija, la otra vez le llevé al cine a ver coco y lloró muchísimo porque al final no me alcanzó la plata y me pudimos entrar. Pero a mí no, ella me reconoce así me ve lejos y ya corre. Me ve cuando si yo ofrece el coco. Sí, es muy loca mi familia, yo por ejemplo dejé de fumar porque el pucho le llevó muy joven a mi papá porque dijo que iba a comprar cigarrillo y nunca más vino. Sí, por ejemplo, mi único valiente lejano es mi viejo. Pero hay que entenderla porque él era artista y yo lo único que leí de él fue un cuadro depresivo. Sí, yo intenté ahorcarme varias veces pero al final me colgué con otras cosas. Pero no piensen que yo soy emo, o sea, yo ya me corté de esa onda pero aún así piensan que yo soy la oveja negra de la familia porque mis otros hermanos son rubios. Sí, y aparte yo tengo varios tatuajes y es que mi abuela me había dicho Camilo, ¿sabes que cuando me hice mi primer tatuaje me dijo ¿sabes que casi nadie te va a querer encontrar? Entonces yo para asegurarme me llené bien yo también tenía un tío un tío que me enseñó muchas cosas porque era exhibicionista y su hijo o sea, mi primo era motoasaltante era motoasaltante ahora ya no porque le mataron pero tengo que reconocer que yo también formé parte de un grupo de asalto pero como víctima sí, a mí me asaltaron y quiero comentar un poco cómo fue esa experiencia bueno, yo esa noche empecé yéndome al bolsi pero para entrar al baño porque había mega cheta y era tan cheta que el jabón de su baño hizo que mi piel fuese más blanca así durante un momento a eso la vez y tenía el bolsillo pero en realidad yo me fui a un concierto detrás de mi banda favorita pero al final ya me dejó por otro y fue ahí donde me asaltaron porque era un concierto de cumbia y ven que un concierto de cumbia es como una cañería de la zap porque te sale el chorro por todos lados pero bueno ellos también te advierten porque cuando entran a un concierto de cumbia te dicen cola, palma, río o sea, prepárate bien o más allá loco aprendí que cuando va un cumbiero te pregunta qué hora es es hora de correr pero lo loco fue que el chorro que a mí me robó intentó caquear mi cuenta o sea, él intentó cambiar así la contraseña y eso sí me sorprendió porque quién hubiera pensado que avanzaron tanto ¿verdad? que ya sabía escribir pero de todos modos yo estoy preparado para ese tipo de situaciones porque yo estudié psicología yo antes me pasaba escuchando resolviendo problemas porque trabajaba en un call center sí, yo en esa época en mi vida tenía muchos planes que vender ahí por ejemplo aprendí que siempre se le dice al cliente estimado cliente pero al final el cliente siempre es estimado sí, gente, yo ahí viví muchas situaciones incómodas pero estábamos así muy apretados pero lo bueno es que había onda entonces entre los compañeros yo por ejemplo me sentaba al lado de una compañera que era muy provocativa porque era abuelínica sí, ese no existe difícil de trabajar pero bueno, eso fue durante un momento nada más pues yo empecé a darle dura a la informática porque empecé a salir con la chica de un servicio técnico sí, ella es la única mujer en mi vida que tuvo algo de código pero bueno, eso me pasó hace un tiempo porque ella no estudió más desde septiembre más o menos del 2006 pero no piensen que yo no estoy pendiente de mi futuro porque siempre leo mi horócopo y la última vez que leí mi horócopo decía que yo iba a sentir de vuelta mariposas en el estómago y es verdad porque desarrollé gastrígis y les quiero comentar cómo fue eso yo estuve una noche muy dura en América de Mercadito yo no quiero meter en América porque en América si te dejas muy duro menos la parte que deberías estar dura pero con respecto al Mercadito hay un plato no sé si alguien conoce acá el puretón el puretón es un plato bastante particular porque todo el mundo ya probó el puretón pero nadie recuerda cómo es nadie probó alguna vez sobrio eso se entiende a esa hora uno se olvida las cosas yo siempre me olvido de la cuenta por ejemplo pero no es que esté de acuerdo yo con eso yo me lo aguanto a la gente que no paga su cuenta especialmente cuando me prestan su Netflix sí yo por eso prefiero hacer las películas tipo Jack Sparrow o sea piratas pero la verdad que yo ya vi piratas al Caribe de siete veces más o menos porque siempre me quedo dormido así que antes de ir a casa y quedarme dormido directamente le voy a presentar al siguiente monologista él es una persona que tiene bastante levante en su pelo los que las chivas le conocen saben que es un gran amante del porno pero hay que considerar que Pedro González es el monologista más perseverante porque él escribe 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 las chicas ya le bloquearon él igual sigue escribiendo así que por favor un aplauso para Pedro González gracias gracias cómo están todos chicas no yo soy Oliver Marín Oliver Marín así mismo la miedo creo que tardó mucho hoy para llegar porque tuvo altas horas de vuelo bueno con ustedes Pedro González desde la pared buenas noches cómo están veo que están pasando muy bien acá bueno yo te tengo que decir que yo soy un tipo de pocos amigos verdad soy un tipo de muy pocos amigos y cuando vas a estar vas a tener que tener amigos porque tus amigos son los primeros que se van a ver que se ríen de vos entonces yo dije bueno qué voy a hacer para tener muchos amigos qué voy a hacer me fui a una iglesia bautista me fui a una iglesia bautista y le dije cómo están yo quiero pertenecer a su iglesia porque quiero que ustedes sean mis amigos y me dijo perfecto venid con nosotros venid con nosotros y cuando estés acá en la iglesia vamos a ser tus amigos vamos a ser tus hermanos yo dije este era yo vería amigos tenés que venir el domingo a las 9 de la mañana y tenés que contar tu testimonio acá yo le dije bueno ya está me voy me fui el domingo a las 9 de la mañana me fui para contar mi testimonio me fui allá al salón habían dos personas más que iban a contar su testimonio se subió el primero que iba a dar su testimonio y empezó a hablar él era un típico de los 13 años y ella salió de su casa se escapó de su casa y empezó a vender droga empezó a vender droga y le fue re bien y ahora a los 20 años ella re bien le fue a ir a un capo que para los 20 años ella financió su primera campaña electoral después se subió el otro se subió el otro y dijo que era un señor ya así de 40 años que se quedó sin trabajo entonces no sabía qué hacer no sabía qué hacer para alimentar a su familia y empezó a organizar orgía en su casa empezó a organizar orgía en su casa y le empezó a ir muy bien y era así orgía y sexo 24-7 seguía la semana sexo mujer o sea mucha gente en su casa todos los días y así era su vida hasta que una vez en una de sus orgías sistemáticas le conoció a un pastor le conoció a un pastor en una orgía y ahí él le habló de Dios pero ahí él se sintió tocado por el señor y yo me imagino que así cuando una orgía a veces te toca a un señor a veces una señora pero bueno y después yo dije no ahí yo me acobarde y dije no yo me voy a ir o sea porque mi testimonio iba a ser que yo cuando tenía 13 años le intenté besar a mi prima y encima ese era mi pecado más oscuro o sea ese era mi pecado más oscuro yo le intenté besar a mi prima y encima ya me empezó a mandar la puta todo en guaraní yo no lo entendía y ahí fue que volvieron a la década a su y bueno entonces así entonces dije bueno yo tengo que vivir primero para después convertirme entonces seguí yo dije bueno ya está no voy a hacer la iglesia y ahora tengo 31 años tengo 31 años y me vuelve a entrar esa incógnita y digo yo tengo 31 años y todavía no terminé la facultad todavía no compré bitcoins todavía no le parase a mi empleada ¿verdad? entonces ¿qué es lo que yo hice de mi vida? ¿qué es lo que hice de mi vida? entonces dije no yo ahora acá pongo un stop y voy a ser mochilero voy a ser mochilero ¿cuál es la respuesta de mi vida? un mochilero la respuesta de mi vida es ver los mejores paisajes que ofrece el mundo y atender que no te violen ni que te maten ¿verdad? por el camino pero está bien entonces yo decidido me fui al día siguiente me fui a mi trabajo me fui a juntar a mi jefe y me serví su café y después me fui a mi oficina y empecé a buscar videos de youtube ¿verdad? de mochileros empecé a buscar videos de youtube de mochileros y me empecé a hacer la idea yo dije ya soy un mochilero ya soy un mochilero entonces salí ahí por el centro hablar con los mochileros que encontraba por ahí le encontré en la plaza uno y estaba sentado ahí vendiendo su artesanías al lado estaba su novia se estaba peinando y le pregunto ¿qué haces man? ¿cómo está? ¿hace cuándo que están viajando? me dice nosotros estamos viajando hace no sé con él no sé dos tres tres lunas por ahí que raro y bueno y después ¿cómo te llamás? me dice no mira ella se llama Siddhartha ella es mi alma consecuente ella es mi compañera de viaje nos conocimos ahí y yo no tengo nombre yo no tengo nombre no no el universo sabe mi nombre el universo sabe cómo yo me llamo y él me llama y yo lo entiendo yo lo entiendo y eso eso significa ahora a mí no me selló la sociedad a mí no me etiquetó la sociedad yo no tengo nada yo lo único que tengo es mi conexión con el universo tengo mi conexión con la naturaleza y tengo dos órdenes de captura pero nada según la sociedad ah perfecto está ¿y de dónde están viniendo ahora? ah no nosotros somos acá de Fernando de Acceso Sur que mora ahí ya perdí ya le perdí el respeto ya le flipí y bueno pero así yo me imagino que ese tipo en realidad era un niño de la calle que creció porque la otra vez estábamos en mi mamá y estábamos en el auto y de repente veo un niño de la calle y veo un niño de la calle pero un niño de la calle típico veo un niño de la calle lindo veo un niño de la calle lindo así con rulitos ojos verdes así no era tan morocho era morocho 30% y viene el DNI y te ofrece verás un media repare por 5 mil y mi mamá le dice nace la pena pero solamente porque el niño le nace la pena y dice pobre criatura ese niño tiene que estar en la escuela tiene que estar jugando tiene que estar aprendiendo en la calle no es un lugar para un niño así y yo digo que bien mira porque cuando viene un niño normal así un paraguayito normal de la calle no le damos no nos da esa pena como que nos da una pena así como falsa bien los niños y yo voy a decir pobre mi tajino mira el que está vendiendo él tendría que estar en la escuela él tendría que estar hasta ahí no me diga hasta ahí no me diga hasta ahí no me diga ya ya hasta ahí no otro día otro día siempre cuando viene ese tema voy a sacar alguien en tu puerta ¿verdad? subito en la tajina que pena pobre ese mi tajina subito en la tajina que a la gente le incomoda ver así niño en la calle ¿verdad? a mí a mí por ejemplo lo que me incomoda en realidad es ver conocido en el súper ver conocido en el súper porque vos te vas al súper vos te vas al súper y te vas a comprar tu verdura te vas a comprar tu pollo ¿verdad? y le encontras y justo llegas a encontrar tu carrillo y le encontras tu societera ¿por qué hacer de cómo está papá? después ¿tanto tiempo? ¿hace cuándo? ¿son dos? ¿tres? ¿diez? ¡ah! ¡diez! 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 ¿cómo está? chico y tú siempre que yo con tu señora no yo estoy solo ahora ah no está bien pero vos sabés lo que... ese señor ¿no? vos sabés tu señora ¿qué? ¡que se le decía! y me dice no falleció mi señora ¡hada puta! ¿qué es lo que yo me dije el área de la vida sí sí no vemos no vemos y ese es lo que yo llamo el primer encuendo en el súper ¿verdad? después te vas hacia el pan y eso es lo malo del súper porque el súper es como un laberinto o sea vos tío si cae otra en el mismo lugar o sea vos te vas a agarrar el pan que estás agarrando ahí tu pan que le quitó le encontras la garras la garras y le digo ¿qué hacer? ¿qué? yo tengo la necesidad como de de escribir de todo lo que estoy haciendo entonces agarro la garras y me agarra el pan blandito en el súper y me hago una señora al lado y me dice con las pinzas tenés que agarrar señor lo que toco lo más estoy llevando señora lo que toco lo más ella te va por la verdura agarrándola nada nada el pepino y encontrar la renea y te irán por eso y agarrar el pepino y le dice a Rene este lo es la gota tu señora por eso murió y bueno y la verdad que por eso a mí me parece muy cómodo encontrar clientes conocidas en el súper pero no me di cómo encontrar parejas gays en el súper o en cualquier lugar no me di cómo yo soy mal le veo así a una pareja gay y es como que siento la necesidad de decirle me encanta amense viva el amor o sea le felicito por hacerle casa a su corazón no hacerle casa a la sociedad o sea viva como que yo le digo tengo que decirle viva el amor como que tengo la necesidad de decirle hey yo no soy yo no voy vos putos tengo que decirle eso pero uno puede decir eso o sea no puede decirle eso pero a viva todo tiene que decirlo con la mirada entonces yo estoy en el carrito y le digo y le digo así yo soy en el súper de la preci no me saludan no hay problema y bueno otro tema de tener 31 años ya es que todos tus amigos ya están casados ¿verdad? porque le embarazaron a sus novias y entonces ya las reuniones son siempre ya ya con criatura ya con mi tarío ¿verdad? están todos por ahí corriendo algunos tuvieron recién sus hijos ¿verdad? entonces la conversación ya cambia ya cambia la conversación y viene tu amiga viene tu amiga y te dice te empieza a hablar así de cosas de sus hijos como si a vos te interesara ¿verdad? y te dice vos sabes que la hija de Mateo ya tiene 5 años y todavía no habla y yo le dije hija de puta ¡qué suerte! mi sobrina aquí entre años no se calla la vaca la vaca la vaca la hija si no pues viene la esposa de tu compañera y te empieza así recién recién parida ¿verdad? y te empieza a contar ¿verdad? espero que ya le hayan comido todo ¿verdad? pues viene y te dice o sea ¿qué tal fue el parto? le decís para que no le pregunten eso ¿verdad? oye ella ¿por qué te puede decir la verdad? y ella te dice ya no o sea que yo me desgarré tira o sea que yo me desgarré me tuvieron que coser me hicieron 5 puntos ahí y después se iba a contar y eso es intimidad ¿verdad? no y ahora me tienen que cuidar los hijos me tengo que cambiar o sea yo no sé y yo decirte que era y yo y vos lo único que está pensando yo vine acá para verte darle mamar más nada más que eso y bueno y así ¿verdad? así la vida un pillañero pero no piense que yo soy muy sensible y no quiero tener hijos ¿verdad? no a mí me encantaría o sea yo por ejemplo digo y digo esto y le digo acá frente a todos ustedes que si yo tengo un hijo por ejemplo voy a hacer todo lo posible voy a poner todo de mí para mantenerle a mi hijo bien bien lejos buenas noches muchas gracias espero que hayan pasado bien bueno todo bien gracias un fuerte aplauso a Pedro González 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 por favor bueno grande 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 mi señora y yo estábamos esperando hijos pero es que bueno quizá no podemos tener hijos entonces a veces me se quiere hombros o montero ajá no chicos bueno un gusto estar hoy acá presentando habiendo tanta gente linda veo muchas chicas lindas hoy porque yo pinté muchas porque vinieron a hablar a Pedro González bueno estamos siendo auspiciados por Café San Azar para que sepan dan el aplauso por favor perfecto y bueno esto fue la primera edición de Noches de Risas espero que la próxima vuelvan todos con ganas de reír muchas gracias hasta la próxima gracias aplausos aplausos ¡Gracias!